Música Gracias bellezas por formar parte de esta familia y por preferir el canal Para mis chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento, aquí van a encontrar ideas de looks Como combinar y complementar prendas, tendencias y moda, como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta este video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello, hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y también encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto haya un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final Hoy a mis bellezas mayores de 40 años y señoras, les tengo unas lindas opciones de trajes de baño para este verano lucir Con estilo, si tenemos alguna salida a la playita Música Si eres de las mujeres que les gusta ser más reservadas Pero al mismo tiempo tener un toque sexy, los trajes de baño en dos piezas te van a encantar Incluso los de tres piezas en donde incluye el pareo son lindos y muy vistos últimamente en redes sociales entre las influencers de la moda Encontramos incluso unas lindas opciones de trajes con short en la parte inferior y de la parte superior un estilo de blusa de tirantes con un corte tipo A Este estilo va muy bien para mis bellezas que no les gusta mostrar de más Hay otras ideas lindas para mis chicas que son reservadas con unos trajes completos y con faldilla incluida Estos diseños ya tienen tiempo, pero hoy los vemos con estampados modernos Coméntame cual de estos diseños es tu favorito Y no olvides regalarme tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales y con tus amigas, me apoyarás bastante ¡Gracias por ver el video!